Esta es la décima tercera media degustación, fue el nombre que le dimos a este evento que bueno, como bien dice el nombre, es una degustación abierta a todo público con una cantidad de bodegas. Este año tenemos el privilegio de tener 11 bodegas de una gama un poco más alta, en la que tiene un valor y bueno, la gente puede ingresar, es abierta a todo público y puede disfrutar de una hermosa noche. Hay algunos códigos específicos que se manejan con el vino y que no todos los conocemos pero cuando estás hablando de una gama un poco más alta, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa concretamente? Bueno, en realidad lo que tenemos de alta gama serían los vinos. Tenemos vinos de alta gama, por ahí uno conoce, son 11 bodegas conocidas que bueno, por ejemplo tenemos Nieto, Bianchi, Norton, Zucardi, Las Perdices, Bodea La Riojana y bueno, en este evento justamente degustamos los vinos de media, alta gama de estas bodegas. Son 11, me faltaron nombrar pero bueno, pero bueno, también queremos que sea un poquito sorpresa para que la gente, la gente que puede venir. Bueno, y se va explicando a medida que se van catando los diferentes vinos. Sí, 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 vamos dando una pequeña explicación sobre la bodega, los vinos que degustamos, quizás algún dato de los varietales, de las cepas, de estos vinos. No es nada tan específicos para que la gente no se asuste y puede venir el que desee. Solamente que bueno, como nos gusta educar sobre el mundo del vino, nos gusta explicar un poco de lo que la gente está consumiendo. Bueno, el evento, lo principal, se va a realizar este jueves, el jueves 10, en San Guillermo, en el nuevo Restobar el Imperio, que por ahí la gente lo conoce más a donde estaba, es el ex Hotel Picato, Pedaje Picato, es un lugar icónico en San Guillermo, así que bueno, fue una suma de noche retro con este lugar, entonces quedó muy bien. Entonces es el jueves 10 a las 22 horas, como dije antes, en San Guillermo, y el valor de la entrada es de 12.000 pesos, que equivale a un copón, que bueno, lo usás esa noche, degustás todos los vinos, y luego te lo llevas de recuerdo a tu casa. Esto ya tiene incluido todo lo que es la degustación de las 11 bodegas. También está incluido un ágape y una pata flambeada, que por ahí también la gente tiene miedo de que no haya comida, si hay comida, también van a poder disfrutar de algo así rico, y un show musical de Memoria Nacional, que hace un homenaje al rock nacional de los 80 y de los 90. Y después la vamos a seguir un poquito más a la noche con un poquito de música retro, para que la gente pueda seguir disfrutando de la noche. Este año justamente se vendieron muchísimas anticipadas, que no teníamos, no era normal que lo hagamos, pero lo pueden adquirir anticipado, para que esa noche estén más tranquilos, y si no, en esa misma noche también va a haber venta de copón. Así que también van a poder adquirirlo esa misma noche. El que desee, a último momento, tiene ganas de ir, puede ir tranquilamente, que va a tener su entrada. Y el viernes, que es feriado, hay un almuerzo. Contame también sobre este evento. Sí, el viernes 11, que es feriado nacional, hace dos años, la primera experiencia fue el año pasado, este sería el segundo, realizamos un almuerzo gourmet de cinco pasos, y con los vinos de alta gama de estas mismas 11 bodegas. El tema del almuerzo es con grupos limitados y con reserva. Así que, a quien le interesa, nos puede escribir a nuestro Instagram, que figuramos como Vinoteca de B, o a nuestro WhatsApp, que el número es 3562-4198-16, y que ahí vamos a estar tomándoles la reserva. Este almuerzo, que también es importante, tiene un valor, aparte, que el valor es de 48.000 pesos, y, bueno, lo hacemos allá este, en nuestro local, en la Vinoteca Dios Baco, también de San Guillermo, y, bueno, es con reserva, grupos limitados, así que, bueno, el QDC también puede hacer su reserva. También, este año, como incorporación, hicimos el tema de transporte. Bueno, tenemos un transporte que sale desde Ceres, otro que sale desde Sunchales, y desde Brinkman también se estaba armando. Así que, bueno, el QDC, que es de la zona y que no se anima por el tema del control de alcoholemia, o por algo, porque tenga miedo a la ruta, o lo que fuera, también puede venir y acercarse, y hablar con estos contactos, que cualquier cosa nos escriben, y se los voy a estar pasando, y, bueno, está disponible y a disposición de todos los que deseen.